Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va. Mis amigos me decían que de mí tú te reías, que para nada me querías, tonto y ciego yo dormía. Poco a poco me di cuenta, por suerte cómo serías, vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla, y olía traición, sos una gata malvada, que cayó siempre parada, pero conmigo no. Lo llamaron de un hospital, diciéndole que se encuentra mal la mujer, que por muchos años él cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró. Al llegar ella se despertó, y con dificultad para hablar, le confesó. Porque quiso su vida acabar, él era muy bueno y ella igual lo engañó. Era tanto el amor, que le tenía que solamente, lloró y así le habló. Yo no soy nadie para condenarte, yo no soy Dios. Nuestros hijos nunca van a enterarse de tu error. No esperaba esas palabras, lo besó por última vez, y ella murió. Ay amor. Qué lindo es el amor, cuando llega de verdad. Qué hermosa sensación, que te causa cuando estás. Es una ansiedad, que no se puede aguantar, no te deja dormir. Tú no lo quieres ya. A veces el amor, te enseguece hasta sentir, que hasta tu corazón, no pertenece más a ti. Y no existe nadie más, que te pueda importar en este mundo los dos. Y nadie más. Pero qué triste es el amor, cuando te dañan. Qué feo es el dolor, cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor, cuando se aleja. Qué feo es extrañar, cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor, cuando se vea de verdad. Y a mí, ¿qué me van a hablar de amor, eh? Y qué lindo es el amor, y qué raro a veces es. Donde menos lo esperas, ahí lo puedes encontrar. Y no hay ninguna ley, que te ponga una edad. Solo su forma de ser, te enamorará. Y a veces el amor, te enseguece hasta sentir, que hasta tu corazón, no pertenece más a ti. Y no existe nadie más, que te pueda importar en este mundo los dos. Pero qué triste es el amor, cuando te dañan. Qué feo es el dolor, cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor, cuando se aleja. Qué feo es extrañar, cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor, cuando se vea de verdad. Pero qué triste es el amor, cuando te dañan. Qué feo es el dolor, cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor, cuando se aleja. Qué feo es extrañar, cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor, cuando llega de verdad. Pero este tema se lo quiero dedicar. A ver dónde está mi vieja, que la iluminen por allá arriba, a ver. Aquí está, venga mami. El aplauso para mi mamá, por favor, esta hermosa mujer. Carlitos Bala. Esta es mi madre, que... Yo también me caliento cuando la veo. Es muy hermosa, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí, hijo, que te deseo un feliz cumpleaños y estoy realmente emocionada. Y las mejores bendiciones para vos y todos los tuyos. Y los amo a todos los que están acá presentes. Gracias por todo. Gracias, Argelia. Un beso para ella. Este tema se lo vamos a dedicar a ella y lo compuse... Desde los ocho años, que no sé lo que es tener un papá. Es un tema muy triste, pero bueno, por la vez me llena de orgullo verlo compuesto tan lindo. Se llama Cuéntale, y dice así. Con los maritos, pero muy suavecito, así. Cuéntale, si tú eres perinero a papá, cómo ha crecido su hijo, cómo ha sabido triunfar, quizás como él me soñó. Cuéntale, cuéntale, lo mucho que has sufrido, cómo supiste cría, los hijos que él abandonó sin querer. Si solo encuentro, le diré, que te ha tenido un suerte y fiel, aquellos que le dían papá, y que pudiera abrazar a ese gran señor. Cuéntale, 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 cuéntale. Si tú ves primero a papá El grito de las chicas Cuéntale De los nietos que le he dado Que él no ha llegado a conocer Que uno se parece a él Tanto como yo Se hizo un encuentro de mirar Que desde niños no han vividido Aquellos que podían jugar Y de la mano caminar Con ese gran señor Que muchas veces maldita Adiós por haberme arrancado Desde muy niño a mi papita Y que muchos sofre Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero a papá Que muchas veces maldita A tu oscura El aplauso Ay, el aplauso para mi viejo, por favor No pensé nunca cantárselo tan así, tan... Tan diferente, eh Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por aguantar mis sentimientos, eh Música Tramposa Al vuelta negra y mentirosa En el amor La más tramposa La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Ay, amor Tramposa Ay, gualtanera y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Fuiste hermosa Y juegas siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Música Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juegas siempre al amor De una manera misteriosa Música Algo agresiva y muy mimosa Música Música Algo agresiva y muy mimosa Música 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 Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar ¡Viva, pasión y activo! ¡Vaya, mamá! De la fe se pierde, venía yo Leía cuentos de amor Y al que revivirlos mucho me defraudó Y se me pidieron por lo que contó Acerca del amor Pero no en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Y con cimientos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y sé que tanto se ve mejor que no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias ¡Los aplausos bien fuertes! Y escuchen bien Porque es la última vez que les enseño ¡Ahí va! Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y sigo eso dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olé a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Oye gata ¡Hay amor! Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno Y ella igual Nos engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró Lloró Y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Que lindo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor Cuando se vea de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! Ay, qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero que triste es el amor Cuando te dañan Que feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor Cuando llega de verdad Pero que triste es el amor Cuando te dañan Cuando te dañan Que feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor Cuando llega de verdad Pero este tema se lo quiero dedicar A ver A ver dónde está mi vieja Que la iluminen por allá arriba A ver Aquí está Venga mami El aplauso para mi mamá Por favor Esta hermosa mujer Carlitos Bala Esta es mi madre Así que Yo también me caliento Cuando la veo Es muy hermosa ¿No? ¿Alguna palabra? Sí hijo Que te deseo un feliz Cumpleaños Y estoy realmente emocionada Y las mejores bendiciones Para vos y todos los tuyos Y los amo a todos los que están acá presentes Gracias por todo Gracias Argelia Un beso para ella Este tema se lo vamos a dedicar a ella Y lo compuse Desde los ocho años Que no sé Lo que es tener un papá Es un tema muy triste Pero bueno Pero a la vez Me llena de orgullo Verlo compuesto tan lindo Se llama Cuéntale Y dice así Con los maritos Pero muy suavecito Así Cuéntale Lo mucho que has sufrido ¿Cómo supiste cría? Los hijos que la abandonó Sin querer Si su encuentro le dirá Que te ha tenido un suerte fiel Aquellos que tenían papá Y que pudieran abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldijan A Dios por haberme arrancado Desde muy niño Desde muy niño De papito Y que mucho sufrir Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero A papá El grito de las chicas Cuéntale Cuéntale De los nietos que le he dado Que no he llegado a conocer Que uno se parece a él Tanto como son Tanto como son Si su encuentro le dirán Que de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Desde muy niño De papito Y de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Y de los nietos que no he llegado a conocer Cuéntale Cuéntale Si tú ves primero a papá Que muchas veces maldijan A Dios por haberme arrancado Desde muy niño Desde muy niño a mi papito Y que mucho yo sufrí Por ese gran señor Contémosle mamá Si alguno de los dos Me primero a papá ¡Un aplauso! Ay, el aplauso para mi viejo por favor No pensé nunca cantárselo tan así Tan... Tan diferente Muchísimas gracias Gracias por aguantar mis sentimientos Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Pues hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada ¡Bien fuerte! ¡Leo! Desde el teatro que era ¡Vivencias del amor! Le dije a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Que se sonrió y me contestó ¡Vivencias del amor! ¡Vivencias del amor! Romperán más de diez veces tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece la duverdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás No hay esperanza y no tardan en llegar ¡Pam! ¡La esperanza arriba! ¡Viva, Patiario, activo! ¡Viva, Patiario! ¡Viva, Patiario, activo! ¡Viva, Patiario! ¡Viva, Patiario! Yo pensé que no venía yo Le dio cuentos de amor Y al que revivirlo escucho me defraudó Diciendo que miedo por lo que contó Acerca del amor Pero no en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Hijo y sin nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan todos lo mejor que los dos El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm feeling lost in the moment I'm okay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.